Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso en Ailuna, hoy viernes, el cuerpo no lo sabe, pero definitivamente hay que tomarlo un poquito variado. Yo vine muy light hoy, estoy muy calmada, o sea que a los artistas pueden estar tranquilos porque los voy a dejar que descansen. Hay que iniciar el fin de semana tranquilos, relajados, así como tú dices. Hay que darle pie a que ellos creen su contenido, entonces luego venimos el lunes a hablar de todo lo que pasó durante el fin de semana. Y ahí sí, darle con todo para iniciar la semana venidera con muchas energías potentes y sobre todo sin doblarnos en esa curva. Y en este mes de febrero que definitivamente viene cargado con muchas cosas, viene febrero. Este es uno de los meses que más se celebran. Ya está cargado de por sí porque no han dado mucho contenido días, bueno, finales de enero. No, pero desde finales de diciembre estamos en esto. Pero en este inicio de febrero realmente todo lo que ha acontecido, yo creo que se han pasado de la línea, pero son artistas. Son parte del entretenimiento, son parte del espectáculo y dicen que tienen que buscar la forma de que se hable de ellos, sea por bien o sea por mal, pero que se hable. El punto es que hablen. Exactamente, mira cómo estamos nosotras, donde vamos a hablar también más adelante de otros artistas, polémicas y demás. Pero en esta ocasión vamos a iniciar las informaciones hablando acerca de un casting, Jaycee. Pues The Voice Dominicana se prepara para la segunda temporada y ya están buscando a los nuevos concursantes. Están abiertos los castings y se van a llevar a cabo aquí en el red. La oportunidad para los talentos de República Dominicana, que bastante talento que hay definitivamente. Y luego de varios meses de registro online en la plataforma The Voice Dominicana, inicia el proceso de casting de manera presencial en Santo Domingo del 7 al 11 de febrero. O sea, ya inicia básicamente este casting presencial. El equipo logístico inició el proceso llamado a mediados de enero del 2020 de manera virtual para iniciar a registrarse. Los interesados en pertenecer a la segunda temporada de The Voice Dominicana tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas musicales ante el equipo vocal coaching y profesionales de la industria, quienes luego determinarán quienes serán los 110 participantes para las audiciones a ciegas. Se estima que en esos cinco días de casting asistirán más de 3 mil personas y aproximadamente estarán anunciando las fechas de la ciudad de Punta Cana y por supuesto Santiago de los Caballeros para todo el Cibao y todo el que quiera participar en este casting y quién sabe y le toque. Verdad, porque siempre en una competencia tienen que tener claro de que a veces se gana, a veces se pierde. Definitivamente. Entonces, y solamente puede haber un ganador, pero tiene que estar en la tómbola porque de una manera u otra este tipo de concursos enriquece al participante en todos los sentidos porque se abren puertas que tal vez de manera individual o sin esta ayuda no podría, sin ser el ganador, porque a veces muchos de los que no ganan el título son los que más se roban el corazón del público. Son un trampolín definitivamente para todo el que participa porque tú no sabes quién te está viendo en cualquier momento. Exactamente. Y que de una manera u otra tú sabes que la balanza se divide y por supuesto, aunque cada uno de los concursantes tiene su público y independientemente de lo hayan conocido antes de ir al concurso o lo conocieran durante el reality, realmente esos seguidores se quedan fiel a ese concursante y con los proyectos que lance más adelante y demás o las oportunidades que también se puede presentar con alguno de los coach. Porque por ejemplo, en la temporada pasada, la primera temporada, hubo muchos de los concursantes que aunque no ganaron, tuvieron oportunidades de poder trabajar más adelante con uno de los coach. Y siguen trabajando también independiente. O sea, yo he visto que han contratado el mismo que el policía, que fue uno de los más mencionados. Lo he visto que ha venido a Santiago a realizar sus presentaciones y que es una súper oportunidad que se pueda, quien sabe, por supuesto, aprovecharla y quien se gana, el corazón del público, porque es importante esta conexión y que la gente, hemos visto muchas veces que están los ganadores del pueblo y los ganadores, por supuesto, que se elige en el reality y mucha gente comienza a seguir a estos talentos porque conectan con ellos y definitivamente las oportunidades son muchísimas, muchas puertas se le abren, se dan a conocer. O sea, es un reality a nivel internacional que también mucha gente consume este contenido en los diferentes países y tú no sabes la llamada que te pueda llegar. Tú sabes, otra de las preguntas que están con respecto a The Voice Dominicana es que si va a haber alguna variante en cuestión del jurado, de los coach, porque muchas veces, dependiendo la temporada, se van buscando nuevos coach que se integran en algunos de los viejos y demás, pero hasta el momento no se han dado más detalles más que el casting, que ya se abre una nueva oportunidad para otro talento de la República Dominicana que de verdad aquí el arte se vive y se brota por los poros. Realmente no hemos dado mucho cuenta de que aquí en RD hay muchas personas con talento, simplemente que en otras ocasiones no han tenido la oportunidad de explotarlo o darlo a conocer porque tal vez las puertas no siempre se abren, pero con este tipo de realities lo que hace es demostrar el talento que se encuentra en RD y por supuesto darle la oportunidad a que salga una próxima estrella internacional también de nuestro país y sobre todo el registro vocal que hemos visto en muchos de los concursantes, incluso a través de los comentarios muchas personas lo han dejado, lo han expresado, de que no sabía que teníamos un estilo Ariana Grande, un estilo Adele en RD y sí, aquí tenemos de todo. Definitivamente, en República Dominicana hay demasiado talento para todo y como tú mencionaste vamos a ver los coach porque sabemos Millie Quesada, el mismo Nacho, que estaba musicólogo y mafio, quién sabe si Gillo Sarante pueda asistir como... Sí, porque en primera instancia él fue de los primeros cuatro coach que debido a su salida fue que se integró ahí en musicólogo, que muchos también tenían la crítica que iba a ser musicólogo y resultó que uno de los equipos más fuertes y quien mejor oído tuvo para elegir a los concursantes fue musicólogo. Así es, yo quiero de verdad saber porque si hacen algunos cambios también esperan que pasen varios años también para cambiar y ellos invitan a otros artistas, número uno para darle estos talleres que recuerdo el año pasado Johnny Ventura estuvo en uno de ellos y también otros que han podido asistir y darle el aprendizaje que ellos han tenido también y esos consejos que son importantes para este mundo, esta industria que es muy fuerte. Otra cosa que se está esperando de The Voice, tú sabes que hay una versión infantil y también están en la espera porque en los otros realities que ya se han traído a República Dominicana, por ejemplo MasterChef, también está MasterChef Kid, o sea, lo pusieron, lo pudieron realizar. Entonces se espera lo mismo con The Voice para tener esa versión y que los más pequeños de la casa tengan la oportunidad de demostrar ese talentazo. Por supuesto, hemos visto que muchos niños se han robado el show más que los adultos. Y tienen un manejo vocal, incluso hasta sin estudiarlo, nacieron con ese talento. Y no solamente por el talento del canto, sino por la ternura y todo lo que pueda traer, porque tú sabes que los niños y más ahora que son tan inteligentes que pueden decirte cualquier cosa, imagínate tú qué espectáculo, o sea, estamos esperando también que inicien con la voz kit de la República Dominicana, vamos a ver, nadie sabe. Pero Maggi, tú sabes que los seres humanos todos tenemos sueños por cumplir. Así es. Y uno nunca se rinde o tal vez nunca pierde las esperanzas de poder cumplirlos. Yo cuando estaba pequeña, hace unos añitos, ¿verdad? No hace tanto, pensaba mucho, o sea, tenía muchos sueños que poder estar en la televisión se me ha cumplido, ¿verdad? Son muchos los sueños que uno tiene. Y muchas veces uno tiene algo como objetivo o meta y en el camino descubre que le interesa más. Otra cosa, explorando, exacto. Y se estudia, se trabaja, se... Vamos a decir, se destaca en otra área más de la que uno se tenía como objetivo cuando pequeño. Sí, uno explora, puede sorprenderse, ¿verdad? Pero uno tiene esos sueños a corto, medio y largo plazo. Y Francisca, no la chapel, porque ya le iba a poner la chapel de inmediato. Lo que pasa es que se asocia inmediatamente. Claro que sí. Y cuando saltó a la popularidad internacional, más bien se le llamaba más la chapel que Francisca. Era muy difícil. Es difícil todavía este proceso, pero definitivamente Francisca cumplió un sueño de hace 25 años. O sea, tuvo que pasar todo este tiempo para poder cumplirlo. Y usted no se imagina de qué se trata. Muchos se sorprenderán definitivamente. Pero era algo que ella quería hacer y lo pudo lograr definitivamente. Así es. Muy emocionada la presentadora de televisión, Francisca. Hizo realidad otro de sus sueños, otra de sus metas. Sus más grandes sueños que ella tenía desde pequeña o hace 25 años atrás. Porque ya ustedes saben, el tiempo no perdona, pero el cual vivirlo, cantar el tema de Luz Clarita, aunque suene increíble, junto a la actriz Daniela Luján, era uno de esos sueños que ella tenía desde hace 25 años atrás. Francisca le confesó a Daniela que ella es uno de los recuerdos más hermosos de su niñez y no se imagina el impacto tan grande que tuvo en ella. Yo me creía Luz Clarita, dijo Francisca. Yo me creía Luz Clarita. Verte actuar de niña me hizo soñar con que yo también podía hacerlo. Por ti pasaba horas en el espejo practicando e imaginándome que era famosa por actuar tan bien y cantar así como lo hacías tú, dijo Francisca a Daniela. Por supuesto, hay sueños inocentes que uno ni siquiera se imagina que más adelante lo puede cumplir. Y a veces son cosas tan simples, pero que marcan tanto lo que es nuestros recuerdos, lo que somos nosotros como personas. Y independiente también el grado de importancia para cada quien es el impacto que va a recibir en su vida, el poder lograr algo simple, algo que tal vez dirían muchos, pero yo pensaba que era construir una mansión. Es simple cuando llega el momento. Es bastante valorado, Jacy. Son cosas que a veces uno valora más que hasta un nuevo vehículo. Cosas así simples de tu poder, algo, una imaginación que tenías como pequeña o alguien que sirvió de tu inspiración para donde estás hoy en día, poder tener la oportunidad. Pero pensemos todo lo que ha pasado para que eso se hiciera posible, porque tal vez fue muy simple que ella cantara la canción, ¿verdad? Pero y detrás de todo esto, porque si Francisca no hubiese participado en el concurso, no se queda trabajando en Univision. Tal vez no tiene la oportunidad de conocer a Daniela Luján y cantar la canción. Entonces, desde el estreno de esta telenovela en el 96, que yo, sí, el año que yo nací, ¿verdad? Pero más adelante, todos consumimos esa telenovela y a mí me encantaba definitivamente, creo que todas esas telenovelas de niñas, que la misma Dana Paola también protagonizó muchísimas, uno siempre se la ha disfrutado y que en su mente, bueno, nosotros en nuestra mente pensábamos, ¿tú te imaginas yo ahí? O no sé qué, esos sueños que tú tienes de pequeña y así se hace realidad. Y sobre todo esas series televisivas que nosotros siempre imitamos, ya sea, ¿te acuerdas? Me decían, pero ella va a parar loca frente a un espejo cantando y bailando porque, no sé. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Patito Feo. ¿Cuántas no cantábamos? Y nos íbamos por uno de los bandos con respecto a las cifrinas, todo. Realmente yo creo que fueron buenas etapas y aunque tal vez, por ejemplo, esa novela se grabó en el año que naciste, yo todavía no existía, pero sí tuve la oportunidad de disfrutarlo porque lo bueno de las cadenas televisivas era que años después volvían a transmitir este contenido. El contenido está definitivamente. Exactamente. Y nosotros pudimos disfrutar, pudimos identificarnos con cualquiera de los personajes y también en algún momento soñábamos con ser como ellos, poder actuar. Y yo creo que quien se va a desempeñar en el arte nace con eso. Nace con eso y lo estuvimos hablando nosotras ayer. Cuando uno siempre tiene esa espinita o siempre se deriva por parte del arte en cualquiera de las vertientes porque el arte es sumamente amplio, ya sea el canto, el baile, la actuación. Uno desde pequeño sabe por qué camino va a tomar si es de verdad que no va para eso. Tiene esa vena artística desde pequeño, definitivamente. Y también más adelante, después de grande, después de adulto, después de desempeñar tal vez esos sueños, se da cuenta que también sirve para otra área del arte. Como hemos visto, de que muchas presentadoras se están lanzando a cantantes. Exacto. Muchas que son bailarinas y luego se introducen en este mundo de la música. Son muchas las cosas, pero quería mencionarte, en el caso de la actriz Daniela Luján, la mexicana, estuvo por República Dominicana hace unos meses grabando una producción, definitivamente. También estuvo por Santiago porque se hizo un recorrido, bueno, se grabó Santo Domingo, Santiago, y vi por ahí que estaba reunirnos, o sea, al parecer va a ser un trabajo muy bueno y con las personas involucradas que estuve observando. Y ella demostró, por supuesto, su felicidad al estar en República Dominicana en su momento, para que tú veas. Mucha gente viene aquí de vacaciones a grabar, hay gente que ni se entera, definitivamente. El país de las maravillas. Aquí lo tenemos todo. Recuerden que también nos estamos conmintiendo. Aunque no ganamos, gracias. Exacto, pero como quieran lo tenemos todo. Tenemos hasta un día para perder. Tenemos todo. Así es la vida. Y hay que estar felices. Nosotros los dominicanos nos caracterizamos por las buenas vibras, la energía que aunque no esté llevando ese señor, aún así nosotros siempre estamos con una sonrisa, siempre damos lo mejor de sí porque entendemos que la vida es mejor vivirla gozando, como dice la canción. En este caso, Jaycee, ahora me toca dar una súper recomendación. Y es que si usted quiere cualquier artículo para su vehículo, su cita es con Género Autocentro. Recuerde que allá podré encontrar gomas, lubricantes, baterías y demás. Sígalo a través de su cuenta de Instagram como arroba Género Autocentro. Los mejores servicios por parte de este equipo y usted, por supuesto, que no se lo puede perder. Así es, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en iLuna. ¡Gracias!